Y imagínate tú que lo que hay, tú echas un paquetito de gente y ya vale 100 pesos, 200, un parqueche que vale 20 y 30 cualquier cosa lo voy a dar a muchacho y esto resuelve, aquí hay un negrito que está trabajando ahí y él cuando vuelve dice, vuelve loco y dice, me voy a salvar, porque es que le va a dar, tienes dos tú coges cinco broquetas, ahora tú te pones a pensar ¿tú crees que tú vas a comer todos los días un plato fuerte para añadir que tarde? la gente compra esto, coge un paquetito de gente los fríos, le echas una sabollita, le echas un aceite, le echas un plato fuerte y ya pasa y resuelve y uno se está bien, así aguanta, no hay quien aguante la mecha con los pollo de mañana y tarde pollo o otro tipo de picadito o lo que sea y tiene guantes, si en la casa son mucha gente, peor porque cuando, mira, yo te digo la cosa, yo como la fríos ellos y yo son los que los amantes y yo vengo todos los días aquí, yo para que compren la barriga, para que tenga la barriga me quedan estos, ahorita yo voy este, y te digo la cosa tú coges un muro de pollo y hiciste un arroz con pollo le metiste un muro de pollo, le echaste cuatro dientes y ya hiciste una catoria dos personas, pero donde haya más con barco donde haya cuatro personas no hay dinero, y si el hombre trabaja nada más y la mujer no trabaja no trabaja más nada no tiene, no tiene como comer 10% de la comida mañana y tarde no hay quien aguante la mecha comiendo por tu cuerpo si tú no tienes el fíbol, mi hijo, ¿cuánto válido? 400 pesos o algo, 300 pesos para ser un pollo no hay tantos que enfrentar cualquier cosita lo voy a hacer hoy a su vez, a su vez pero bueno, la gente resuelve por aquí yo tengo una chetera de 1.600 pesos y mi mujer de 1.500 pesos ahora cuando cobramos le dije, coge los 1.500 pesos un paquete de 10 libros lo compró, ese es el coño, ese es el coño que se te pierde un rato a otro para ver quién puede inventar si yo no hago esto, lo puedo inventar no puedo inventar pero bueno, concretamente tú te buscas las cosas y vives estamos viviendo una situación recibe las noticias en tu celular en WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331